Este fin de semana desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi ofrece algunas opciones de decoración ideales para regalar en estas fiestas que se aproximan, como estos potilles de cerámica artística intervenidos con flores de colores al tono. Pueden llevarse solos o en par, tal como lo reflejan estas imágenes, o esta opción con pátinas en composé muy interesantes. La propuesta incluye estas jarras y jarrones con falsos acabados antiguos y también el reloj para escritorio con marcos que ofrecen variedad de repujados. Se completa el catálogo con siluetas africanas. Damos una vuelta de página y le ofrecemos opciones para servir en la mesa. La variedad pasa por tazas y teteras individuales, accesorios para servir el té, café o leche, utensilios para degustar comida oriental, muy bien presentados en estuches para regalo y alternativas de colores que toman forma de fuentes, copetineros y platos para gustar delicatessen y platos de cocina gourmet. En las esquinas de Moreno y Entre Ríos, la buena atención es la prioridad y los clientes así lo sienten.